Una oración sobre las promesas de Dios. Cuando necesito aferrarme a las promesas de Dios. Señor del cielo y la tierra, ¿cómo podría tener alguna esperanza sin tus promesas? Por eso me aferro tanto a ellas. Prometes la salvación a todos los que la aceptan como un regalo. Prometes estar conmigo a través del Espíritu Santo. Prometes perdonarme cada vez que obre mal, solo con pedírtelo. Y prometes que nada de lo que yo haga está más allá de tu perdón. Prometes paz al corazón y la mente cuando encomiendo mi vida a ti. Prometes utilizar para buenos propósitos incluso las cosas malas que me suceden. Y lo mejor de todo, prometes que Jesús regresará a juzgar al mundo y a llevar a todos tus seguidores a tu presencia para siempre. Te alabo por tus maravillosas promesas, Señor. Que pueda yo ahora prometer, seguirte y adorarte, pues eres el único que siempre cumple sus promesas. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor, su Dios, se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Josué 23, 14. Amén.